Ya hay 15 de estas obras, de estas propiedades que ya se ha regularizado su situación y ya han pasado a la CND para su venta. Otros ya están aprobadas dentro del Codicen los remates. Y bueno, vamos a seguir en primer lugar ordenando. En segundo lugar también yo diría transparentando situaciones donde hasta a nosotros se nos hacía muy complejo acceder a la diversidad de información que existe en distintos canales dentro de la administración. Eso hoy ya está encaminado y bueno, una vez que se concrete la venta seguramente todo ese dinero estará volcado a la parte de inversiones tanto de infraestructura como de equipamiento. Estamos intentando equilibrar, o sea, hemos hecho un gran esfuerzo y una planificación muy grande de lo que tiene que ver con infraestructura. Son 2.400 millones de pesos anuales que hacen que uno observa también cómo ha cambiado el paisaje de los edificios de la educación pública. Ahora también hay que descuidar el tema de la inversión en equipamiento, en tecnología. Para de esa manera no solamente quedarnos en ladrillos sino también en elementos que nos permitan generar juntos nuevas formas de aprender. Estas son propiedades que la sociedad de alguna manera dona a la administración que no tienen condiciones ni tienen la posibilidad de espacios para ahí desarrollar centros educativos.